Descubre la tecnología AquaSaber Green. Ahorra hasta 76% de agua y hasta 55% de energía. Gracias a sus patrones inteligentes de lavado, calcula la cantidad ideal de agua. El mejor tiempo y la temperatura necesaria en cada lavada. Remueve manchas y cuida tu ropa. El diseño de la canasta permite una mejor salida del agua, dejando tu ropa más seca. El sistema de lavado cuida tu ropa generando corrientes que evitan que se enrede y maltrate. Ahorra mucha más agua y energía. Tecnología AquaSaber Green. La lavadora más ahorradora e intuitiva.